Mira que guapa, ay tú eres la nina, pero que como se baila, estamos de fiesta, que estamos de cumpleaños, mira la nina, mira que guapa, la gente está haciendo palmas, le dale, le, mira que guapa, ay tú eres la nina, pero que como se baila, estamos de fiesta, que estamos de cumpleaños, mira la nina, mira que guapa, la gente está haciendo palmas, le, 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 que salga a bailar, la nina, mira que guapa, que no se puede aguantar, 25 de noviembre, ella cumple 10 años, tú mira como se baila, que lo bailen los Fernández, que lo bailen los Piñajas, que orgulloso que está, su papá y su mamá no lo puede aguantar, el Francois y la Pelela, su papá y su mamá, se sienten orgullosos, de tener una niña, una niña tan bonita, mira que guapa, ay tú eres la nina, pero que como se baila, estamos de fiesta, que estamos de cumpleaños, mira la nina, mira que guapa, la gente está haciendo palmas, le, 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 mira que guapa, ay tú eres la nina, pero que como se baila, estamos de fiesta, que estamos de cumpleaños, mira la nina, mira que guapa, la gente está haciendo palmas, le, 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 yo voy a cantarle a mi hermano, a mi hermano Emilio, quiero que se baile, mi hermano Emilio, mi hermano Emilio, quiero que guapa, mi hermano Emilio, mi hermano Emilio, favorito, mi hermano Emilio, mi hermano Emilio, que se lo goce, vamos a hacer una huelga, vamos a hacer una fiesta, le, 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 le Que salga a bailar, la nina mira que guapa que no se puede aguantar 25 de noviembre, ella cumple 10 años, tú mira como se baila Que lo bailen los Fernández, que lo bailen los Quiñales Que orgulloso que está, su papá y su mamá no lo puede aguantar El François y la Peléla, su papá y su mamá se sienten orgullosos De tener una niña, una niña tan bonita Y yo le canto a mi gente, olé los Fernández, olé los Quiñales Y yo le canto a mi gente, el lleno que se emborrache Porque estamos de cumpleaños, arriba mi gente, arriba mi gente Empieza a bailar, con esa cara tan bella que no se puede aguantar Que lo bailen las niñas, que guitarra más bella, guitarra más guapa Canto para ti, canto para ella, mira que guapa Ay tú eres la niña, pero que como se baila Estamos de fiesta, que estamos de cumpleaños Ay, vamos allá Mira la niña, mira que guapa La gente haciendo palmas, lelelele Mira que guapa Ay tú eres la niña, pero que como se baila Estamos de fiesta, que estamos de cumpleaños Mira la niña, mira que guapa La gente haciendo palmas, lelele Yay Allá Arvas Música 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 она